Si ahí viene un ser que te pide la gloria, gloria. Si ahí viene un ser que te pide la luz, la luz. Si ahí viene un ser implorando clemencia, ya lo verá, ya lo verá, ya lo verá. A Santiago de Cuba, dedicado a la Virgen de la Caridad del Cobre, mi coro. Si ahí viene un ser que te pide la gloria, gloria. Si ahí viene un ser que te pide la luz, la luz. Si ahí viene un ser implorando clemencia, ya lo verá, ya lo verá, ya lo verá. Si ahí viene un ser que te pide la gloria, si ahí viene un ser que te pide la luz. Si ahí viene un ser implorando clemencia, ya lo verá, ya lo verá, ya lo verá. Si ahí viene un ser que te pide la gloria, ya lo verá, ya lo verá, ya lo verá. Ay, si a lo lejos se ve una gran claridad, es el manto que brilla de mamá caridad. Si a lo lejos se ve una gran claridad. Es el manto que brilla de mamá caridad. Madre, si a lo lejos se ve una gran claridad. Es el manto que brilla de mamá caridad. Madre, si a lo lejos se ve una gran claridad. Es el manto que brilla de mamá caridad. Madre, baila, baila cachita, cachita es la caridad. Baila, baila cachita, cachita es la caridad. Madre santa que estás en el cielo. Baila, baila cachita, con tu manto me bendiga. Baila, baila cachita, cachita es la caridad. Baila, baila cachita, cachita es la caridad. Baila, baila cachita, cachita es la caridad. Baila, baila cachita. Eh, 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 virgen de la caridad. ¿Dónde va tan de mañana a visitar a los enfermos? Que la caridad lo llama mi coro. Ay, virgen de la caridad. De la caridad. ¿Dónde va tan de mañana a visitar a los enfermos? Que la caridad lo llama mi coro. Ay, virgen de la caridad. ¿Dónde va tan de mañana a visitar a los enfermos? Que la caridad lo llama mi coro. Ay, virgen de la caridad. De la caridad. ¿Dónde va tan de mañana a visitar a los enfermos? Que la caridad lo llama. Ay, virgen de la caridad. ¿Dónde va tan de mañana a visitar a los enfermos? Que la caridad lo llama. Ay, virgen de la caridad. ¿Dónde va tan de mañana a visitar a los enfermos? Que la caridad lo llama. Ay, virgen de la caridad. Qué bella la caridad. Qué hermosa caridad. La que traes ese. La caridad. Qué bella la caridad. Qué hermosa caridad. La que trae ese. Él, ahí allá en La Habana. Virgen de regla. Ay, quién es pobre la caridad. Ay, virgencitas de la Mercedes. Guía a tus hijos por donde van Allá en La Habana, Virgen de Regla Virgen de Regla A quienes cobren la caridad Ay, Virgencita, ven a Mercedes Guía a tus hijos por donde van Allá en La Habana, Virgen de Regla A quienes cobren la caridad Ay, Virgencita, ven a Mercedes Guía a tus hijos por donde van Allá en La Habana, Virgen de Regla Ay, Virgencita, ven a Mercedes A quienes cobren la caridad Mamá chola, mamá chola Ay, Virgencita, ven a Mercedes Guía a tus hijos por donde van Quía de la caridad Abuen amá, abuen amá Abuen amá Abuen amá Quía de la caridad Abuen amá Abuen amá, abuen amá Fin de la caridad Abuen amá Madre santa Que con tu mando me bendiga Madre mía, buena amada Eh, Gloria, Virgen de la Caridad Virgencita Santa, Virgen de la Caridad Eh, Gloria, Gloria, Virgen de la Caridad Eh, Caminando por el Cobre, Virgen de la Caridad Ay, si yo vengo, piango, piango, Virgen de la Caridad Virgencita Linda, Virgen de la Caridad Ay, mañana me voy pa'l Cobre, Virgen de la Caridad Gloria, Virgen de la Caridad Ay, si lo congo me llaman, Virgen de la Caridad Gloria, Virgen de la Caridad Ay, tú vienes con tu manto, Virgen de la Caridad Gloria, Virgen de la Caridad Eh, Virgen de la Caridad Oye, como dice, Virgen de la Caridad Si mañana voy pa'l Cobre, Virgen de la Caridad Virgen de la Caridad Eh, Gloria, Virgen de la Caridad A buena ma'